El hombre rico y las preocupaciones de la vida Un día que Jesús estaba predicando a una multitud, un hombre se le acercó y le dijo, Maestro, ordene a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le explicó que no era juez y que su función no era intervenir en asuntos de aquel tipo, pero le dio un consejo. Ten cuidado de no volverte codicioso. La vida de una persona no se juzga por la abundancia material que posea. Seguidamente le narró una parábola a la multitud. Un hombre rico tenía tierras que producían en abundancia, pero pronto empezó a sentir codicia. Pensó en destruir los viejos graneros donde guardaba la cosecha para construir unos más grandes y producir más. Se imaginó que sería tan rico y tendría tanto que no necesitaría trabajar hasta el fin, hasta el final de su vida. Pero aquella noche Dios le dijo, esta noche cerrarás los ojos para siempre. ¿De qué te servirá toda esta riqueza? Quienes hacen como este hombre, almacenando riquezas para sí mismos, no son ricos ante Dios, son solo unos avaros. Entonces les dijo a los discípulos que no debían preocuparse por los aspectos materiales de la vida. Miren las aves del cielo, que no tienen granero o lugar para guardar la comida durante la noche, pero Dios las alimenta. Ustedes tienen poca fe en Dios, por eso se preocupan por las cosas cotidianas. La mayor riqueza es estar bien con Dios. Amén. Amén. Amén.